hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te muestro la agenda semanal de free fire todas las cositas nuevas que estarían llegando esta semana así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea que abajo en la caja de comentarios ya estaría participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a mes válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días comenzamos con mañana miércoles por ahí unas medallas del paz elite con descuento en la tienda el día jueves una recarga por ahí de la moto más o menos unos 300 a 500 diamantes el viernes llega la m18 87 de la suerte es un evento web el sábado preordena ya el paz elite del mes de septiembre el domingo por ahí unas skin con descuento el día lunes la ruleta mágica eljo azul y también una recarga del bate y el día martes estaría llegando ya el próximo paz elite de septiembre si tú quieres saber cómo funcionan todos estos eventos suscríbete al canal activa esa campanita estaría haciendo un vídeo de cómo funcionan todos estos eventos yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo